Es ser honesto. Ser de izquierda es actuar con principios cotidiales. Un día como hoy, 4 de julio de 1776, el Congreso estadounidense proclamó la independencia de ese gran país, de esa gran nación, Estados Unidos. El presidente Thomas Jefferson fue el que escribió el acta de independencia de Estados Unidos. De modo que este día memorable enviamos un saludo, una felicitación a todo el pueblo de Estados Unidos, nuestros vecinos y a su gobierno. También aprovecho para informarle al pueblo de México, a todas, a todos ustedes, de que la semana próxima voy a estar en Washington, me voy a encontrar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el propósito del viaje es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Es un gran acuerdo, muy oportuno, porque esto va a permitir que se reactive la economía en nuestro país, que se generen empleos y que haya bienestar para nuestro pueblo. Voy representándoles y no tengan la menor duda, lo voy a hacer como ustedes lo merecen, con decoro y con mucha dignidad, haciendo valer la fortaleza de nuestra gran nación, de México. Les mando un saludo, un abrazo.